Muy buenas, soy J. Fulgen y hoy os quiero enseñar cómo leer todos los mensajes de WhatsApp en nuestro reloj Amazfit. Si sois usuarios tanto del Amazfit Pace como del Amazfit Bip ya os habréis percatado de que cuando recibimos más de un WhatsApp no se puede leer desde el reloj vale solo podemos leer el primer mensaje porque después ya nos saltará una notificación de dos mensajes tres mensajes pero ya no podemos leer dicha notificación pero esto se puede arreglar fácilmente y además es válido para cualquiera de los dos modelos de reloj. El secreto radica en la propia aplicación WhatsApp porque es la propia aplicación la que agrupa los mensajes cuando tenemos más de una notificación entonces el primer paso coger y desinstalar la aplicación de WhatsApp que tengamos instalada cogemos y la desinstalamos. Importante hacer copia de seguridad antes si queréis conservar alguna conversación vale en mi caso no quiero conservar ninguna por lo cual así está bien ahora nos vamos al Play Store y nos vamos a los ajustes y aquí en actualizar aplicaciones automáticamente entramos y le decimos que no actualizar aplicaciones automáticamente ahora nos vamos de aquí nos vamos a ajustes a seguridad y aquí activamos los orígenes desconocidos aceptamos y salimos y ahora nos vamos a mi enlace que os dejaré en la descripción de mi Google Drive donde descargaremos esta versión de WhatsApp modificada que no agrupa los mensajes la instalamos normalmente la configuramos normalmente igual que la del Play Store una vez configurado el número de teléfono restauramos la copia de seguridad si la queremos y si no omitimos omitimos ya damos nuestro nombre y ya lo tenemos listo para funcionar ahora ya a partir de este momento todos los mensajes de WhatsApp que recibamos llegarán al reloj de uno en uno y podremos leer todos los mensajes desde nuestro reloj sin problemas y nada más